¡Uh, uh, 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 uh! ¿Dónde están las mujeres solteras en esta fiesta? ¡Uh, uh, 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 Atrevesa la cabeza cuando ya la tengas chiesa A mí me gusta grande, me gusta bien gruesa Qué bonitas estas tienes, quiero chuparte el pene Con todo respeto, espero no te moleste Esta cerca de siempre, ojalá no te enfermes Que no te dé fiebre para que tú me entierres Ve y ponme como quieras, eso no me molesta Introduce la completa, rosita y rico apieta Puedo ser tu puta, también tu princesa Y si te soy honesta, quiero que me chupes con el teta Teta, 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 teta Teta, 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 teta Quiero que me chupes con el teta Quiero chupar el pene, quiero chupar el pene Quiero chupar el pene, quiero chupar el pene ¿Te gusta? Día, teta, teta, teta Teta, 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 teta Puedo ser tu puta Simplezito, debe chupar el pene Lir, j pack Teta, 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 teta Quiero me chupar el pene Teta, teta, teta Teta, teta, cosechor Upt geekada Pues la numera Teta, lo machucará el pene Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video